Discurso del Día de la Resistencia por General Manuel Noriega 12 de agosto de 1988 Por primera vez en la historia de la República, unidades representativas de nuestras Fuerzas Armadas marchan junto a los Batallones de la Dignidad, que son el pueblo armado para la supervivencia. Hemos armado a esta gente, y esas armas no serán devueltas porque pertenecen al pueblo. Estas son las personas armadas para sobrevivir frente a la agresión. Insistimos, ni siquiera el ejército más grande del mundo puede defender el canal. Como solía decir el general Wallace Notting, como repetía el general Paul Gorman, como decía el general John Galvin, no pueden defender el canal, incluso si colocan soldados estadounidenses centímetro a centímetro a lo largo del canal, desde el Atlántico hasta el Pacífico. El canal solo puede ser defendido por quienes viven en sus márgenes, por sus dueños, por quienes lo dieron a luz, por el pueblo panameño. Y hoy, así como la ley estadounidense permite que se conozca la verdad después de 10 años, que si hoy no hubieran aprobado los tratados Torrijos-Carter, Torrijos habría volado el canal. Estos hombres que están aquí iban a volar el canal. Ya estaban en el corazón del canal. Y estos hombres se emocionaron hasta las lágrimas cuando les dijeron que se detuvieran, que la orden es no volar el canal, porque el canal ahora es panameño. Ayer dijimos, respeta Panamá, quita tus manos de Panamá, y lo decimos de nuevo hoy, presencia de la aristocracia del talento que nos acompaña en la convocatoria hacia el segundo congreso anfitriónico. Repetimos, quita las manos de Panamá. Han querido imponernos una democracia, patentada Made in USA. ¿Con qué derecho reclaman democracia? Cuando quiere negarnos el derecho a tener una nación independiente, libre y soberana, sin la cual la democracia no es posible. Porque sin patria, ningún sistema político es viable. La nación es lo primero, el territorio, la bandera única, y la soberanía es lo que permite elegir una democracia que refleje la imagen y el perfil del pueblo. Noriega no es el problema. Noriega no existía en 1968 ni en 1970 cuando Torrijos se enfrentó al imperio. Tampoco existía Torrijos en 1952 y 1955 cuando el general José Antonio Ramón Cantera se enfrentó al imperio. El problema es un pueblo, y este pueblo se llama Panamá. Así que olvídate de Noriega. Quizás Noriega es el último buen chico que queda. Si no es así, pregúntenle a José Hilario Torrijos y general Luis Córdoba. Es preferible, entonces, que aguanten a Noriega. La democracia ya no puede existir aquí sin incluir al campesino que trabaja la tierra y al trabajador que trabaja horas en el taller o en la fábrica, y que tienen los mismos derechos que quienes invierten capital o aplican la tecnología y los conocimientos aprendidos en sus profesiones. Este concepto de participación es la que evita la violencia, las luchas armadas cuyo ejemplo tenemos muy cerca en otros países hermanos. Lejos de retroceder, atemorizados por quienes pretenden convertirse en nuestros amos, queremos seguir siendo dignos de los pueblos que luchan contra el subdesarrollo y la dependencia. Muchos panameños creyeron ingenuamente que con los nuevos tratados de 1977, Panamá y Estados Unidos iban a iniciar una luna de miel permanente. Olvidando que para Estados Unidos un tratado no es más que, como decía Torrijos, un acto útil pero efímero. Que el mejor de los tratados solo se puede juzgar en el momento en que se firman, y que Estados Unidos firma tratados sabiendo muy bien que los va a violar descaradamente. Desde el inicio de la república, Estados Unidos ha intervenido directa e indirectamente en Panamá con el objetivo de lograr el establecimiento de un gobierno dócil a los intereses de esa potencia. Para ello se utilizan varias estrategias. Insurrección urbana popular, compra de conciencias, con un fondo de 100 millones, rebeliones alquiladas, con el objetivo de propiciar la escisión de las Fuerzas Armadas. Hoy existe una nueva estrategia de desestabilización que consiste en un cambio en la estructura del personal a cargo del canal con el fin de dar autoridad y responsabilidad de mando al secretario de la Junta Directiva, al control remoto de Washington, eliminando la autoridad de los administradores. Reducir el presupuesto de la Comisión del Canal de Panamá, lo que reducirá los fondos asignados para mantenimiento, capacitación del personal y probablemente resultará en una reducción de la fuerza laboral. El propósito de esto es poner a los trabajadores en contra del gobierno. Los ingresos del canal se han transferido para ayudar a los contras, porque se negaron a permitir que se eximieran los libros del canal. Quiero decirles que Washington invirtió más de 100 millones en esta guerra. Desde aquí, desde esta tierra libre de colonialismo, le estoy diciendo al mundo que ningún soldado o dependiente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hombre o mujer, ha sido asesinado, herido, secuestrado, ni siquiera reportado como desaparecido. La comunidad internacional debe saber que durante todo este periodo de crisis, la operación del Canal de Panamá no se ha visto obstaculizada o comprometida de manera artística. Puede estar seguro de que el próximo presidente de este país vendrá por consulta legítima con las urnas y no se impondrá con los ladridos de la Fuerza de Defensa ni el bar del Club Unión ni el aire manchado de escándalos y tratados de Washington. ¡Gracias por ver el video!